Por supuesto que la terapia floral, como ya en este momento la hemos revisado, no es una cuestión que por ahí a alguien se le ocurrió, sino que es todo un procedimiento que tiene una historia, que tiene sus antecedentes, que tiene su investigación, que ya tiene sus resultados y que muchos lugares de nuestro planeta, algunos países la tienen ya incluso como una terapia oficial dentro de sus sistemas de salud, en algunos países. Entonces aquí en México ya tenemos y contamos con una academia, con un colegio, un colegio de terapistas florales para esta...